Como parte del VII Congreso Internacional de Gastronomía y Turismo 2015, el chef Alejandro Ramírez presentó cuatro platillos oaxaqueños durante su ponencia. Hicimos un ceviche de jurel, hicimos una sopa de frijolón, hicimos un dorado en molito verde, hicimos unas chuletas de cordero en chileajo de la mixteca y preparamos un cerdito en un guiso tehuano. Una satisfacción muy padre porque me da la oportunidad de compartir con gente que viene de otros países, con estudiantes y con la gente interesada en la gastronomía, a través de una historia contarles la realidad que se vive y que se puede llegar a vivir dentro de una cocina como cocinero. Es una gran oportunidad de aprender, de conocer, de interactuar, de hacer amigos inclusive y que el IBO hace una labor importante y un esfuerzo económico, físico y emocional importante para hacer eventos de esta naturaleza. Yo creo que tenemos que aprovecharlos indistintamente en la escuela en la que estemos preparándonos. Al finalizar su ponencia, el chef Alejandro Ruiz recibió de manos del director del Instituto Universitario de Oaxaca, Jesús Pérez Altamirano, un reconocimiento por su trayectoria y por participar como ponente de la cocina típica oaxaqueña, en este congreso donde asistieron estudiantes y chefs nacionales e internacionales. Y bueno, hemos trabajado por Oaxaca conjuntamente, siempre tratando de hacer algo más, buscando algo más y bueno, todas esas recompensas, chef, la verdad es que también para usted y para sus colaboradores. Yo sé que es algo muy sencillo y que estará entre todo el bonche de ahí de reconocimientos, una vez más del Instituto Universitario de Oaxaca. Bueno, estamos ya concluyendo el primer día de conferencias en las cuales hemos escuchado todo lo que es la cocina vasca de España, expuesta por la chef Itziara Aguirre. La verdad es espectacular esta ponencia también de Guatemala, lo que es la cocina maya. Acabamos de escuchar la ponencia también del chef Alejandro Ruiz con todo lo que es la cocina de Oaxaca. Y finalmente vamos a ver ahorita la demostración del arte en caramelo con el chef Julio Mojica de Colombia. Entonces estamos ya concluyendo por el día de hoy prácticamente y mañana tendremos todos los talleres de la cocina latinoamericana en el Instituto Universitario de Oaxaca. Para concluir, el director de este instituto invitó a todos los interesados en la gastronomía para que asistan a las actividades de este congreso y puedan conocer la cultura gastronómica del Estado y de otros países. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.